Me considero feminista porque me he metido en una asociación que está formada solo y exclusivamente casi todo por mujeres. Hay muy pocos hombres que sean camareros de pisos, de hecho no existe, existe el nombre de ballet, pero un ballet no limpia baños, con lo cual no hace lo mismo que yo. El feminismo me ha ayudado a autogestionarnos mejor como mujeres y no ha ayudado a asociarnos como mujeres. Y el feminismo me ha ayudado también a enseñar a mi marido y a mi hijo a que ellos se tienen que hacer sus cosas. Eso es lo que me ha enseñado el feminismo. En casa trabajamos tres y compartimos las cosas de casa los tres. Tanto mi marido como mi hijo igual planchan, igual friegan, igual aspiran, igual meten la mano dentro del váter para fregarlo. Pues igualdad de salario para empezar y igualdad de condiciones laborales. Porque hoy por hoy, si nos ponemos a ver, el 80% de los trabajos precarios en España están en manos de mujeres. Me he encontrado desde un cliente que me ha ofrecido a que me daba dinero si le daba servicios sexuales. Y soy una camarera de pisos que yo, como le dije, señor, por favor, tápese la decencia, así le dije, porque me salió en pelotas. Y me dio un corte y te estoy hablando de un hotel de lujo, de cinco estrellas, de Madrid. Y fue muy vergonzoso para mí y muy humillante como mujer. Y luego otra cosa que veo que está muy mal en mi gremio es que otra mujer te castigue como te castiga. Te estrese como te estresa y llegues a tener, como me ha pasado a mí, a tener que medicarte para poder ir a trabajar por acoso laboral. Yo creo que este hecho hoy me va a ser como el otro, pero con más organizaciones pequeñitas de mujeres. Porque están las mujeres de la limpieza, las mujeres de la limpieza de la residencia y, si sigo, muchísimas mujeres que han formado pequeños colectivos y están luchando por sus derechos. Pero es que creo que los sindicatos no han defraudado tanto a las mujeres, tanto que no creemos en ellos ya. Entonces hemos decidido organizarnos por nosotras solas. Y creo que las mujeres en España el año pasado nos levantamos y dijimos, basta, y tengo 57 años, y sigo diciendo, basta. En la derecha se ha dado cuenta de que las mujeres estamos cogiendo poder y lo que quiere hacer es volver a decir, no, 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 vosotras en vuestra casita, que a vosotras solo os queremos para que tengáis hijos que sean los obreros del mañana. Y se tienen que dar cuenta que las mujeres no somos fábricas de niños, somos personas, igual que los hombres, y que lo único que nos queremos y le pedimos a todo el mundo es que se nos traje con dignidad y respeto. Y en España, hoy por hoy, ni se nos trata ni con dignidad ni con respeto porque cada día mueren mujeres.